El Ayuntamiento de Cartagena ha celebrado hoy el Pleno Infantil Municipal que se ha centrado en la Constitución Española. Los representantes municipales infantiles elegidos previamente tras un proceso electoral en sus centros escolares han debatido sobre el artículo 45 de la Constitución dedicado al medio ambiente. Políticos por un día de la sesión extraordinaria del excelentísimo Pleno Audiencia Pública que hoy la dedicamos a nuestra Constitución y en especial al artículo 45. Yo soy el alcalde que representa mi colegio y el vicealcalde de ya todo el salón de plenos. Soy concejal del partido Isidora y Santa Florentina. Soy concejal del partido Isidora y Santa Florentina. Mi cargo es ser secretario de vicepresidente. Los alumnos de sexto de primaria han elegido a sus propios representantes para el Pleno Infantil Municipal. Sinceramente me esforcé bastante porque yo quería ser alcalde, centrarme en la mesa presidencial. Tras unas votaciones en el colegio he sido el segundo más votado. Que los niños vivan en directo lo que es la vida democrática, cómo se elija unos representantes, esos representantes tienen que presentar un programa que se le tienen que dar a conocer a todos los demás. Donde han presentado sus mociones... Utilicen más las placas solares, el transporte público para la contaminación. Pues, por ejemplo, que respeten más las zonas verdes. Y conocido a fondo las funciones de los políticos. Puedo aportar opiniones para que el vicealcalde o el alcalde puedan intentar realizarlas. Dar la palabra para que el secretario cuente los votos a favor, votos en contra y abstenciones. Y darle la palabra a los partidos que representan a su colegio. Con un objetivo fundamental. Que los niños conozcan cómo es una vida democrática, donde tú tienes tus opiniones, donde tú tienes unos proyectos, donde tú los presentas, los demás votan o no votan o aceptan o no aceptan ese proyecto. Para disfrutar la experiencia, ¿eh? Sí. Una actividad que ha hecho disfrutar a los más pequeños y les ha enseñado un poco más de la vida parlamentaria.